Buenas tardes, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a una entrega más de su segmento Enlace Rojiblanco. En este espacio siempre platicamos con figuras actuales e históricas de nuestro club. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco con uno de los defensores más sólidos de nuestro país y por supuesto del equipo del Tren del Norte. Y se trata de Cristian Gutiérrez, a quien le damos una cordial bienvenida. Cristian, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Contanos cómo te sentís esta tarde. Buenas tardes, agradeciéndote por la invitación y pues aquí estamos a la orden para apoyarnos. Muy contento, esperando ya el entreno y aquí apoyándonos. Saludos. Mi estimado Cristian, has venido en un proceso de recuperación después de una lesión que te afectó por mucho tiempo. El último partido en este juego contra Suzucayán, pues se volvió a ver el Cristian al que estamos acostumbrados. ¿Cómo te has sentido en tu regreso a la cancha después de todas esas afectaciones de salud que tuviste durante varios meses? Bueno, la verdad que fueron dos meses muy largos para mí, me costó mucho. Ya tuve mi primer partido, ¿no? Muy contento ahora ya de recalcar, ¿no? De estar dentro de la cancha, me siento muy bien, en excelentes condiciones. Ya estoy a la orden desde el bloque y pues muy contento, la verdad. También agradecido porque también ustedes están pendientes, ¿no? De nosotros, los jugadores y de nuestra selección. Muy contento, la verdad. Para darle detalles a la gente, ¿cómo, en qué partido y exactamente en qué te lesionaste? Bueno, este, mi lesión fue el aductor, ¿verdad? En el partido contra Juventus fue mi último partido que tuve. Ese día tuve la anotación del gol, ¿verdad? Tendía ahí algo en mi aductor. Bueno, volví en lo que fue la pretemporada, pero luego, pues, recaí de la lesión nuevamente. Y la verdad que fue muy costoso, me costó mucho, pero ya gracias a Dios estoy muy bien. Y, pues, espero volver a las canchas, ¿no? Normalmente ya volví, pero espero seguir dándole el mayor esfuerzo, como siempre, ¿verdad? Al equipo y apoyándolo. Ese proceso de recuperación, por supuesto, tuvo que tener varias etapas. Y exactamente, ¿en qué consistió? ¿Qué ejercicio hacías? ¿A qué tratamiento médico te estaba sometiendo para superar la lesión? Bueno, primeramente, pues, tuve mucho lo que fue reposo. Algo que me costó mucho, porque miraba solo entrenar a mis compañeros. Quería estar con ellos ahí. Me costó mucho ver muchos partidos de fuera, partidos importantes, ¿verdad? Luego vino lo que fue mi fortalecimiento. Trabajo de Ignacio y esas cosas. Fui poco a poco fortaleciendo. Tuve fisioterapeuta también. Y, pues, con la ayuda del preparador físico, que me mandaba también al equipo de trabajo. De allá, de donde estaba, porque él hizo esto que viniera. Pero ya, gracias a Dios, ya estamos bien recuperados. Y a la orden, como te digo, del equipo. Bueno, este partido de Copa fue muy intenso, aunque a lo mejor el marcador deja entrever que el relé esté leído menos el partido. Pero te sirvió, tal vez, a vos como un termómetro para medir la condición física en la que te encontrás. Y, además, el ritmo de juego, porque sabemos que cuando uno está lesionado pierde también un poco el ritmo de juego. ¿Y qué valoraciones propias puedes hacer después de ese partido contra Sosucayán? Bueno, partido duro, ¿no? Por cuestión cancha. A veces salimos nosotros de esa cancha, ¿verdad? De donde somos. Pero nos cuesta mucho al equipo porque estamos acostumbrados a jugar tal vez en mejores condiciones, ¿verdad? Pero lo importante, como decimos, es recalcar la confianza y, sobre todo, tomar el ritmo. Yo creo que eso es en lo que estoy ahorita. Quiero volver a tomar mi ritmo para estar al 100% y apoyar al equipo siempre cuando esté dentro de la cancha. Estar con ellos siempre. Como te digo, tomar ritmo y seguir adelante. ¿Han habido palabras del técnico Holber Flores hacia tu persona en tu regreso? ¿Qué consejo, qué palabra te dio que a lo mejor te hizo sentir un poquito con más confianza después de estar inactivo? Bueno, sí, Holber siempre se acercó bastante a los jugadores. Habla con ellos. Es un amigo que me había visto muy bien en mi estreno. Me ha tomado en cuenta, la verdad, desde que me estuvo poniendo, me estuvo cambiando así. Y poco, me dijo que tenía que tomar más confianza y trabajar en lo que es tomar el ritmo de juego. Tenemos colectivos y, pues, en este partido, pues, ya estoy retomando mi ritmo de juego para volver a estar al 100%. En el clausura 2020, con más de 1.500 minutos dentro de la cancha, fuiste el jugador que más tiempo participó en los partidos. Y esto habla muy bien de tu trabajo en la cancha como defensor. Y, personalmente, considero que sos uno de esos jugadores que no es muy, por así decirlo, con reflectores encima, que a lo mejor tu personalidad es un poco introvertida. Pero, ¿ese crecimiento que te ha dado el Tren del Norte, qué tanto, o qué has conseguido vistiendo la camisa del Tren del Norte, qué tanto ha aportado a tu desarrollo como futbolista profesional? Bueno, yo creo que vive, me formó un taxi desde la juvenil, que yo soy, lo que dije, realmente soy cancerano, ¿no? Y desde la juvenil siempre le enseño a los jugadores que así hay que ser campeones, hay que ganar, como equipo ganador. Y yo creo que desde ahí viene eso, ¿no? Es el jugador, 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 el jugador. Mejoratismo, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. Y yo creo que el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. Mi jugador Cristian, una pregunta facilísima. Tienen los partidos de Liga de Campeones de CONCACAF, la meta debe ser estar al 100 o mucho más que el 100% para esos partidos, buscando obviamente la titularidad Sí, la verdad que sí, eso es lo que estoy buscando retomar el ritmo del juego y como te digo, competir sanamente deportivamente hablando con mis compañeros volver a retomar eso que venía haciendo antes ojalá que y de mejor manera estoy trabajando para eso y pues estamos con ese objetivo el objetivo de los partidos internacionales, pero primeramente hacerlo muy bien acá para llegar muy bien a este partido y pues al que le toque que llegue con este ritmo que llegue muy bien y que haga salir de hacer grande al real es feliz, no es un hombre más de lo que hicieron porque mis compañeros han hecho un gran trabajo Casi a 30 días de ese duelo primero, del primer partido contra el equipo Columbus Crew, ¿te genera presión el saber que estás compitiendo por ser titular en ese juego? Podría decirte que sí pero es un papel muy lindo también competir con mis compañeros dentro de la cancha sabemos que ellos trabajan también trabajan fuerte trabajamos para eso y es muy lindo la verdad competir comprando jugadores porque el Real Estudio tiene muchos jugadores yo creo que aquí están mejores jugadores que el Caragua pues es muy lindo y lo voy a hacer y voy a competir con ellos hasta el final y para la que juegue el que esté mejor mi profesor decía pero voy a pelear por eso ¿cuál consideras que ha sido tu mejor momento el mejor momento de tu carrera como profesional? vistiendo la camisa Real Estelí por supuesto yo creo que lo que hablábamos de lo que fue la verdad que tuve mucho tiempo jugando yo creo que también eso me afectó lo que fue mi lesión casi no tuve mucho descanso tuve muchos partidos seguidos después me tocó jugar con selección partidos seguidos viajar y pues tuve poca poca poco alcance y entonces también eso también influyó en lo que fue mi lesión pero pero pienso que fue uno de mis mejores momentos y espero recalcar eso nuevamente y estoy trabajando el doble para jugar nuevamente y el momento más difícil específicamente hablando de algún partido que vos hayas sentido que ese ha sido el momento más duro de tu carrera como jugador yo creo que uno de los momentos más duros fue la final que perdimos con Managua muy dolorosa acababa de agarrar del equipo Sergio mi entrenador de juvenil y pues yo sé que ese fue un partido muy doloroso para mí también y hablando de partidos y finales hay una final precisamente en la que terminas incluso marcando gol frente al Managua como visitante también sí ese fue un momento muy especial para mí también marqué gol y ayudé a mi equipo a cogerar a cogerar y pues yo creo que también es un partido muy especial bueno mi estimado mi estimado Cristian yo sé que ya el entrenamiento está cerca te pregunto ¿cuál es la mayor virtud que usted tiene como jugador profesional dentro de la cancha? tengo mucha fe ¿no? mucha fe y también me gusta enfocarme en mi trabajo muy enfocado siempre muy metido ¿no? y confío en Dios confiado en él y fue mi virtud tener fortaleza ser muy fuerte dentro de la cancha bueno ya para ir concluyendo estás en el estadio fácilmente podemos observar que estás en las graderías esperando el entrenamiento algún mensaje final que te gustaría perfectamente ahí observamos la panorámica a punto de iniciar el entrenamiento mi estimado Cristian elegiste el mejor escenario para este enlace rojo y blanco estando ahí en las gradas sabiendo que ahí está esa fanaticada fiel siempre respaldando al equipo ¿qué mensaje le enviarías a la hinchada del Real Estelín? ¿qué tal te ha sentido en esta nueva grama Cristian entrenando? una cancha muy completa y pues feliz ya de estar en casa también que teníamos mucho tiempo de no estar por acá ya para entrar a la recta final preguntas rápidas ¿cuál es tu comida favorita? no sé bueno tengo mucha la verdad que tengo mucha comida favorita bueno ya bajas al entrenamiento un mensaje final que te gustaría enviar a esos niños que tienen el sueño de convertirse en futbolistas profesionales no decirles que trabajen mucho que el trabajo lleva a lo que uno quiere y que no dejen de trabajar siempre y de ilusionarse porque es muy importante eso en la mentalidad de alguien que quiere ser profesional y futbolista desde el propio estado de independencia Cristian te agradecemos la disposición el tiempo que has tenido te deseamos éxitos en tu recuperación y en los futuros partidos saludos saludos y gracias un placer estar con ustedes agradecido con la afición también que nos ha sintonizado esto fue el enlace rojiblanco será hasta la próxima estimados fanáticos recuerden siempre no se les olvide nunca que viva el tren del norte que no se les olvide